¿Cómo no estar preocupada si todos saben que una herida abierta puede ocasionar el ingreso de la bacteria come carne al organismo? Tatiana Morales está preocupada como tantos otros ante la alerta emitida por funcionarios del Departamento de Salud sobre la bacteria conocida como Vibrio bilnificus. Es un virus que según los expertos se contrae mayormente en aguas marinas, que devora la carne de las personas y en muchas ocasiones causa la muerte. El año pasado fueron 14 las muertes y otros 45 casos de afectados a causa de la infección que puede ser identificada con síntomas como vómito, darrea, dolor abdominal y desarrollo de úlceras en la piel. Eso es preocupante porque mucha gente viene para estos lados. Muchos turistas están al tanto de la situación y siguen una de las principales recomendaciones de expertos, esto es evitar nadar si se tiene una herida abierta. Cada madre deberá de tener la precaución y la observación antes de que el niño entre a la playa. Sin embargo, según el Departamento de Salud, personas mayores y ancianos son los más vulnerables junto con aquellos que tienen un sistema inmunológico débil. La gente con sistema inmunológico débil está más propensa, como aquellos que sufren de una enfermedad crónica en el hígado. Pueden contraer infecciones muy severas a causa de este virus. Además del ingreso por la piel a través de una herida, puede ingresar luego de la ingesta de moluscos como ostras, aunque no se encuentra presente en cangrejos, camarones y langostas. Desde el Condado Collier, Hernán Frato, de Latino Noticias.